Interesante verlo. Ellos tienen una frase en italiano y en castellano, se le va a leer en italiano, que dice Puoi creare qualcosa di excepcional in luoghi in aspettati. Viñedos y bodegas de familia, el nombre es Castel Conellano, del Véneto con calidad. Contanos un poco más, por favor. Bueno, este es un proyecto que nace de querer honrar a la familia y a las raíces. Entonces, nosotros, yo soy la tercera generación de la familia Kies, que vino a Argentina en mediados del siglo XX. Mi nono Vicente emigró durante la época de la guerra. Y bueno, este proyecto nace de mi padre con sus primos, que tienen una empresa, y decidieron traer un poquito de esa identidad italiana a Argentina y seguir cultivando con impronta igual de local, ¿no? No solamente, o sea, se hace un producto que tiene esta alma italiana, pero con mucho espíritu argentino también. ¿Cómo se logra ese híbrido, ese mestizaje, llamémoslo así? Porque ustedes están en un lugar que no es tradicional del viñedo. Sí. Nuestros viñedos están en Provincia de Buenos Aires, específicamente a 40 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Estamos dentro del partido de Mar del Plata, de General Porredón, perdón. Y bueno, es muy especial porque estos campos son los campos que tenía mi familia, mis nonos particularmente, y sus hermanos, porque los Chies y los Diyusti... ¿Cómo es el otro apellido? Diyusti. Diyusti. Es el apellido de mis tíos y mis primos. Y bueno, nada, la zona, la región, está desarrollándose de a poco vitivinícolamente y tiene la particularidad que es más parecida a regiones como vitivinícolas de Europa, como Italia, Francia, que algo que ya conocemos como Mendoza, en realidad. Claro, y particularmente del norte de Italia, porque ustedes están hablando de una región que está a pocos kilómetros de Venecia. Exacto, sí, más o menos a una hora de Venecia. Porque el coneliano, vos me contabas que inclusive hay un castillo, hay un escudo que ustedes tienen, que hay una relación. El nombre de la bodega, Castel Coneliano, parte de una torre que hay en la ciudad de Coneliano, Beneto, que es el castelo y es como la figura antigua del siglo, creo que es el siglo XIII, si no me equivoco. Y bueno, quería mostrar un poquito de esa identidad del pueblo de origen de mis abuelos al nombre. Y eso también lo hacemos en el escudo, que tiene dos torres y ahora una hoja de vid, una representación de las vides. Y vos me contabas que para una vez, digamos, elegido el sector del campo donde iban a poner los viñedos, ¿trajeron los plantines directamente desde Italia? ¿Es así o mi memoria falló? No, sí, sí. Bueno, las plantas, las uvas que cultivamos nosotros no son normales en Argentina, no son conocidas, no se han traído antes o no son populares. Entonces, los plantines se compraron en Italia, en un vivero muy grande italiano, y se importaron en formato bebé, ¿no? Como en un injerto. Y se implantaron aquí en esta finca de Castel Coneliano en 2019, a fines. Y a partir de ahí, empieza, digamos, la historia ya de la producción propia, porque ustedes no solamente producen la uva, sino que luego también la vinifican. Exacto, sí. Como estamos en una región poco desarrollada en cuanto a la industria del vino, se decidió hacer todo el proceso en el mismo lugar, desde la uva, desde la planta, hasta la botella, hasta la etiqueta. O sea, la aplicación de la etiqueta no es que imprimimos etiquetas, pero se hace toda la producción de la botella en la misma bodega. Melina, y acá tenemos delante nuestro una botella, ¿no? Que uno la mira y, bueno, ustedes dicen atrás de una etiqueta que es un Prosecco. Sí. Sin embargo, está bien perfilada, pero sin otra etiqueta más. Había una historia, me dijiste vos, atrás de esto. Sí. Bueno, nosotros le pusimos el nombre... En realidad, lo que pasa es que en 2019 plantamos, en general los viñedos tardan tres o cuatro años en desarrollar uva para hacer vino, uva bien madura o la planta que esté en estado. Entonces, lo que pasó es que en 2021 tuvimos una uva tan buena que se tuvo que hacer vino. Era como que se adelantó todo. A esto va que decidimos lanzar una premarca, a la que llamamos Prima Proba. Ah, esto es la historia. Esa es la historia, por eso es el... Prima Proba, la primera prueba. Literalmente la primera prueba. Nos parecía que sonaba lindo, que era algo sutil para comenzar, ¿no? Y bueno, entonces decidimos hacerle un librito colgante en lugar de poner una etiqueta para que tuviera un poco de la historia, ya que es un proyecto tan raro, como novedoso, darle un poco de contexto. Claro, y sí es interesante porque, bueno, ustedes habrán estudiado las características del terroir, digamos, de la fología del suelo, pero el Prosecco no es un vino tan difundido en Argentina, ¿no? Se trae de Italia normalmente en pequeñas cantidades. ¿Por qué se les ocurre? Aparte del homenaje a la familia que contabas vos, ¿les parece? ¿Ustedes consideran que hay un segmento allí? Sí, definitivamente. El Prosecco, el espumante, bueno, la uva se llama Prosecco. No quiero decir nicho porque suena tan feo nicho. Es un nicho. A mí no me molesta, pero... No, no, vos sos una especialista en marketing. No, yo no. Pero sí, el Prosecco es un espumante, pero es otra cosa lo que ya se conoce localmente. O sea, el espumante tradicionalmente se hace de uvas como Chardonnay, Pino Noir, en el método tradicional, que es el que se hace la segunda fermentación en botella. Es otra cosa. El Prosecco lo podemos describir como algo un poquito más frutal, más amable a la boca. Más frutal, más amable a la boca, gradación más baja que el vino. La gradación alcohólica es bastante baja. 10 grados. Sí, 10 grados, exacto. Tiene notas a pera, manzana verde. Es un espumante que la verdad se toma, es tan rico. Te digo, los convence a todos. Hay que tomarlo frío, ¿verdad? Bien frío, sí. ¿Qué temperatura? ¿15 grados o 17? No, diría tipo 6 por ahí. Ah, mucho menos. Y unas buenas 20 minutos en el freezer para que se enfríe. Claro. Este es el Prosecco, pero luego ustedes tienen previsto otros dos varietales, ¿verdad? Sí, aparte de traer las uvas Prosecco, que también se conocen como Glera, trajimos uvas Pinot Noir y Moscato Yalo, que es una varietal dentro de la familia de los Moscatos, y con el cual hicimos un espumante con el Moscato Yalo. Y después con el Pinot Noir vamos a hacer el primer vino tinto este año, lo estamos terminando, y va a ser el primer y único vino tinto. Pero el Pinot Noir tiene cierta difusión, hay en otras bodegas cuyanas y también del sur. En cambio, el Moscato Yalo, Moscato es algo, digamos, que acá ya existe desde la inmigración italiana del siglo XX, pero ¿Yalo, amarillo? ¿Por qué? Y es una varietal dentro de la... es un nombre que se le da dentro de la familia. Pero es una variedad dentro del Moscato. Claro, es como si fuera el primo del Moscatel, digamos. ¿Y qué características tiene? Es una uva, se la describe, a ver, no, lógicamente le dicen que es muy terpénica. Es una uva que tiene muy cargada de aroma, a flor, a fruta también. Pero por eso es que en general se elabora un vino dulce, pero nosotros, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, el asti, que se hace con esta uva. El asti. El asti. El espumante. Este aleano también. Nosotros lo hacemos espumante, pero lo hacemos método tradicional, que es la segunda fermentación en botella, y también nature, que se dice cuando no se le pone azúcar. Entonces queda un espumante muy balanceado y no dulce. Hay una idea de crear en la región, porque relativamente cerca de ustedes, como comentábamos antes, Chapad Malal, hay otra bodega muy importante, que creo que hace visitas también a algo, digamos, agrovinícola, si se puede llamarlo, ¿no? Sí. Y hay un, que ustedes advierten que hay como una revalorización o redescubrimiento de esa región bonaerense, porque obviamente está mucho más cerca de Buenos Aires y de Rosario como centro de consumo, y eso abarata mucho el costo, y lo mismo que la importación de los corchos y eso. ¿Lo hicieron con esa idea o era porque había un campo ahí con ese terroir? O una combinación de las dos. No, la verdad, no por abaratar costos, sino por hacer uso de un terreno que es hermoso, realmente parece que estás transportado en otro lugar. Las condiciones climáticas se dan muy bien con esta uva, el Prosecco, por ejemplo, creo que no crecería también en Mendoza, o en un lugar más árido, necesita un lugar húmedo. Y dio la casualidad de que este campo, esta finca, ya estaba en la familia. Ahora, decime un poco vos, ahora, como vos sos de alguna manera la responsable de marketing, no, de alguna manera no, sos la responsable de marketing. Y me imagino que también tienen una visión de un proyecto, por ahí, más a largo plazo, porque ustedes están en un grupo económico que tiene otras actividades. Y se les ocurrió, digamos, meterse en este sector, tal vez con un plan más grande en el futuro, o para tener un nicho ahí de un producto así de premium. Mira, más que un objetivo comercial era hacer algo pasional. Era hacer algo que le gusta a la familia, algo que es más del disfrute, del momento de juntarse con amigos, con gente. No sé, te diría, el vino no sé si es un negocio atractivo, es más bien pasional. Bueno, porque yo te iba a preguntar, que vos justamente estás en esa área, o sea, ¿cómo está armado o cómo van a armar el sistema comercial? Porque vinos, hoy hay gran competencia de vinos, ¿no? Y hay una gran oferta, inclusive en comercio electrónico. Por lo tanto, la llegada al mostrador, al restaurante, al consumidor, es algo que hay que armarlo muy bien. Bien, supongo que esto nos lo van a vender en el supermercado. No, bueno, supermercados no es más que nada, porque encima el volumen de nuestras producciones es chico. Pero también lo que decidimos es empezar con la producción, con la venta, perdón, directa. O sea, nosotros tenemos tienda online, empezamos vendiendo a nuestros familiares y amigos, a gente conocida, empezando a catar, por eso lo llamamos familia Eamichi, abajo de Prima Proba, y de a poco vamos a empezar a estar en Vinotecas. Familia Eamichi, efectivamente. La edición es para agradecer a nuestros amigos. Y de a poco estaremos en Vinotecas y en algunos restaurantes, pero muy lentamente. Ah, o sea que no hay, digamos, un proyecto de masividad, entonces. Y es que el viñedo es chiquito, por el momento se estiman 150.000 botellas, es el potencial productivo que tiene hoy. Claro. ¿Y cómo compatibilizan, digo, la gestión de una unidad de negocios relativamente acotada y de especialidad con las otras actividades que ya vamos a entrevistar en otros programas, pero que son totalmente diferentes? ¿Están bien sectorizados? ¿Cómo están organizados? El grupo está, bueno, tiene la actividad de fundición de hierros y autopartista, y luego tiene la de conducción de agua y gas, que es Ferva, y tiene la marca Quasi-Estem Duratop. Que es muy conocida, ¿no? Así que eso, digamos, tiene todo su sistema comercial que no tiene nada que ver con este. No, bueno, lo que pasa es que justamente el grupo ya tiene unas capabilidades administrativas muy grandes. ¿Muy capabilidades? No, 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 no es por eso, no, es un programa internacional. Se me hizo una mezcla de idiomas. No, no, está bien, está bien, está bien. Las capacidades administrativas muy bien desarrolladas, entonces se puede aprovechar un montón de soporte. Es como una pyme dentro de una empresa, ese es el gran beneficio. Y logran, digamos, ganar la sinergia, sino en cambio absorber energía de los otros, por eso es muy importante. Bueno, absorber suena como medio vampiro, pero en el buen sentido. Utilizar, económicamente hablando, utilizar, digamos, costos finalmente, para aplicarlos a destinos que son diferentes. Y diversificar un poquito la actividad, sí, definitivamente. También, bueno, la empresa ya tenía actividad agrícola, ganadera. Ah, ya tenía actividad agrícola, ganadera, y esto es una actividad agrícola, digamos. Claro, es más compleja y es industrializada, pero sí, entra dentro de esa categoría. Ahora, y ustedes tienen experiencia, por lo que me decís vos, de haber ido a Italia, viveros, los plantines. También tienen, para toda la cuestión enológica y una consultoría, ¿de Italia o de aquí? Al comienzo sí. Para saber, digamos, si el vino sale parecido al de allá. Eso es más una cuestión de gustos. Igual, no pretendemos ser igual al Prosecco italiano porque no lo somos, o sea, no es decir algo que no somos. Este Prosecco está elaborado, tal cual lo hacen allá porque es como nos gusta a nosotros, con la singularidad del terroir y del clima argentino, o sea, de la zona en donde está, que de por sí lo diferencia. Nosotros sí tuvimos un poco de consultoría del lado italiano al comienzo del proyecto para darle inicio, pero hoy está asesorado por gente de Mendoza, especialistas de Mendoza. Por especialistas de Mendoza, aunque no tengan allá el Prosecco, pero sí tienen el Pinot Noir y el otro tampoco. El Moscato no. El Moscato no. No, pero bueno, las uvas se va aprendiendo a medida que vamos haciendo. Yo estoy insistiendo con este asunto del Moscato porque tiene, digamos, en muchas ocasiones está interviniendo en la cultura de la primera inmigración italiana. De hecho, muchas veces se hablaba a los inmigrantes con distintos apodos o epítetos, por ejemplo, Bachicha, ¿no? Pero otro era Moscato, se le decía Moscato y era por la uva Moscatel que se usaba y que, curiosamente, creo que había en la costa también. Después se dejó de hacerse, ¿no? Dejó de hacerse y esto lo veo como un, yo no soy un historiador del vino ni nada. Vamos a convocar aquí a Pietro Sorba o a algún otro especialista para que nos haga la antropología de la producción del vino. Bueno, Melina, ¿y qué te decidió a vos a dedicarte a esto del vino y no, en cambio, estar ahí con los sistemas de agua o las autopartes? Bueno, yo trabajé un poquito en la industria gastronómica, en una distribuidora de alimentos gourmet y ahí es donde me empezó a gustar mucho el mundo de la gastronomía, de la bebida. Estoy casada con un chico que cocina muy bien, no sé por qué me trabé, que es amante de la cocina y me lo vendió tanto que ahora me volvió a mí. Bueno, también servía tener a la nonna que cocinaba como loco, era espectacular. Así que nada, me atrajo mucho. O sea que no se excluye que de repente algún producto véneto también pueda acompañar este vino y ustedes lo vendan de repente. Y tener algún proyecto gastronómico sería genial, sí, definitivamente. Sí, tanto sea un restaurante o un producto típicamente, digamos, de la zona veneciano casi te diría, para acompañar el producto este del proseco. Bueno, algo que me gusta a mí que se usa mucho en carnaval en Venecia es el quiacere, son las... Le quiacere. Le quiacere, me encantan, las hacía la nonna, los tengo que traer acá para poner de moda. Bueno, en febrero que nosotros volvemos, si Dios quiere, digamos al año radial, la vamos a convocar para que traiga el carnaval, ¿no? Para que traiga quiacere y el proseco, lo mismo también para la parte de la operación también que están viendo y para Ludmila y lo vamos a compartir de manera colectiva. Bueno, Melina, ¿algo más nos querés agregar sobre estos vinos? Bueno, a los oyentes les queremos ofrecer un descuento si tienen ganas de probar el proseco. Los oyentes están muy contentos, ya contestan, fíjate. Buenísimo. Tenemos en la tienda online, pueden usar el código Amici Quindici. Amici Quindici. O sea, es Amici, A-M-I-C-I 15, con los números. Con ese código tienen un descuento del 15% en todas sus compras para incentivarlos a que lo prueben. Les aseguro que les va a encantar. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, Castel Conellano. Decirlo despacito, Castel Conellano, con E, sí. Arroba Castel Conellano. Ahí está. Ahí lo encuentra el portal. El Instagram, sí. Instagram también. www.castelconellano.com. Bueno, yo la verdad que creo que los oyentes y los televidentes, porque lo estamos viendo ahí también por YouTube, y lo pueden ver mientras nosotros hablamos, lo han seguramente disfrutado. Te agradezco mucho, Melina, por haber venido aquí a Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Y ustedes saben muy bien que lo que es gastronomía, el vino, siempre está presente. Y además, no nos deja mentir porque invino veritas. Muchas gracias, Melina, por haber venido. Y por favor, vamos al corte.